Música Hola quimuchitas y quimuchitos, bienvenidos una vez más al canal Bueno hoy vamos a hacer un maquillaje con esta paleta de aquí Así son nuevas no se olviden suscribirse al canal para que así no se pierda ningún videito Así que bueno, si ya no les hablo más, el link de la tienda está en la cajita de información Así que no se olviden checar si les gustó algún producto Así que bueno, empecemos con este maquillaje Bueno quimuchitas, voy a estar empezando Voy a estar utilizando las brochas estas de aquí, de Costal Essence Que vienen creo que 8 brochas Así vienen bien poquitas Así que este set de aquí El potecito es blanco, trae pues aquí la marca Y adentro traen las brochas La verdad es que esto me encanta porque pueden poner brochas en ambas partes Así y pues queda chévere Así que bueno, voy a estar utilizando estas brochas de aquí Que son marroncitas Así, utilizando esta de aquí Si ven que trae los pelitos de esta forma Y la paleta que voy a estar utilizando hoy va a ser de esta de aquí Es de un smokey, no son nada, este... Pues nada llamativos, ni así, solo el negro Así que bueno, estaba pensando hacer un maquillaje pues en tono negro Pues salgo ahí, utilizando este color de aquí niñas Así que vamos a ponerlo Vamos por aquí Y vamos a estar colocándolo poco a poco Realmente tiene muy buena pigmentación esta paleta Bueno, todas las que he probado de costales Sinceramente tienen muy buena pigmentación Y estas de aquí me gustan muchísimo Así que estoy poniéndolo esta como una sombra Como el fondo para el maquillaje Ya que después va a ir una sombra más fuerte Así que necesitamos como un fondo Que tenga una sombra un poco más baja Así que le vamos a poner ese colorcito de ahí Y yo pensé que no pigmentaba tanto este O sea, por el color que se ve en la paleta Pero realmente sí, miren Como se nota Se nota bastante No sé si hacer un maquillaje dramático O hacer un maquillaje pues Que no sea tan cargado Ahora voy a estar utilizando esta brochita de aquí Que es también la de Costalesense Así que vamos a agarrar El color negro pues Porque no hay muchos colores que escoger Así que voy a estar escogiendo el color negro Vámonos a poner el negro por estos lados Wow El negro tiene muy buena pigmentación también Y me da miedo Porque pigmenta tanto que Me da miedo no poder difuminarlo Bueno, le vamos a estar poniendo En esta zona de aquí El negrinches Y Y le vamos a colocarlo en esta zona de aquí En las ambas partes Así que Aquí también Lo único De este se dé brochas Que trae unas brochas súper gordas Voy a sufrir aquí Para no quedar como un panda Bueno Eso es lo que haríamos primero La marca En ambas partes Ya si quieren pues lo ponen hasta por aquí Porque Para cuando vamos a hacer el corte Tenga una Más si tienen el párpado caído Pues tienen que hacer esto Para que al momento que hagan el corte Se note Y no se vea Como que No tienen Nada Listo Aquí vamos a venir Y vamos a tratar de Difuminar todo esto Poco a poco Y despacio Y vamos Por ahí Así mismo Luego Ya lo que vamos a hacer Es colocar más sombra Dependiendo En qué zona Es que va a necesitar Así que Primer Concéntrense en difuminar Y luego ya Una vez que ya hayan difuminado Ahí ven En qué zona faltó O en qué zona Disminuirlo Ahí lo difumina Un poquito más Y así pueden ver Este Pues De qué forma Quedaría mejor Y así Más o menos Estaría quedando Ahora voy a tratar De arreglarlo Negra En esta parte De aquí Para que se Haga más profunda Y ahora sí Poder hacer el corte Aquí la que utilizamos En el tutorial anterior Un poco De producto Ahora venimos Y Fum Ahí Y aquí también Y Fum Aquí En estas dos partes Ahí mismo Ahí mismo Y Y aquí Y ahí sería Niñas Eso de ahí Ahora Ahora una vez Que ya lo tengamos De esta forma Ahí voy a estar Una vez que ya Tenemos El corte Ahora lo que voy a hacer Con la misma brocha Es tratar de difuminar En esta zona De aquí La parte de Para que no quede Así muy marcado Si no se ve el corrector Pues difuminado Así Así que Aquí a toquecitos Se van Y como si estuviesen Barriendo para un lado De esa manera Mueven la brocha Una vez que ya Quede más o menos así Ahora sí Vamos a poner El Este Dorado Ahí voy a estar Cogiendo esta brochita De aquí Que es del set Del potecito Blanco Así que Voy a estar Cogiendo Las Voy a estar Utilizando Esta sombra Dorada De aquí Niñas Super Bella Esta vez No estoy Haciendo Pues el El Hello 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 Oye Así como Tan pequeñito Así En formita De esta forma Estoy haciéndolo Como que más Ancho Así que Vamos a ver Que tal nos queda Espero que vean Bueno Una vez que ya lo tengamos Así el dorado Ahora lo que vamos a hacer Es poquito a poquito En la parte De De los lados Difuminar Así que Nos vamos comiendo Un poco del negro Y difuminando Para que así Quede Pues mejor Saben yo Siempre Siempre A mi me encantan Las brochas Que son más pequeñas Porque Lo uso para los detalles Del maquillaje Por ejemplo Aquí quiero aumentar Un poquito más de sombra Y para que no se Esparrame Pues un montón Trato de usar Brochas que estén Pequeñas No grandes Porque si utilizo Ahorita la otra brocha Como que se va a hacer Un esparramo De sombras Y no va a quedar bien Así que Por eso elijan brochas De acuerdo Del tamaño De su ojo Mejor dicho Del párpado Porque a veces Tienen el párpado Pues más grande Y como que Ahí la brocha Pues grande Como que Normal La pueden manejar Y mi párpado Si parece grande Pero Tampoco es tan grande Así que Ahora regreso Con la brocha Esta De que estábamos Difuminando La primera sombra Y Voy a Difuminar Aquí Voy a estar Utilizando Estas pestañas De Beauty Kimochi Niñas Son las Tokio Ahora voy a estar Poniéndome La pestaña Ahí Listo Chicas Me preparé El rostro Con este De aquí Que es un primer De Otsuo Está súper bueno La verdad es que Le recomiendo Muchísimo Ahora voy a estar Utilizando La base De este Color Pop Esta de aquí Que es en el tono Ahí está Medio Y Números Ahora Voy a estar Poniéndome Pues eso Nomás Voy a estar Difuminándolo Con esta La lengua De gato De costales Así que Vámonos A difuminar Todo Esta base Es como Amarillita Un poquito Un poquito Un poquito Oscurita Se podría decir No es tan Clarita Pero con los Correctores Como que Lo arreglamos Todo Con esta brocha De aquí Que es Plana En esta parte Voy a estar Difuminando Lo que Bueno Lo que La lengua De gato Como que Solamente Lo pone Uniforme Pero no Lo difumina Bien Así que Con esta Venimos Y a toquecitos Pues voy a Difuminar Lo que Es la base Ahora Voy a estar Utilizando Esta brocha De aquí Para colocar Lo que Es el Polvo Esta Así que Se lo ponen En todo El rostro Y difumina Bien Esto de aquí El sellado Es para que El maquillaje Les dure Y también Para que Al momento Que se hagan El contorno No se No se marque Mucho Y no se Bueno Y se deje Difuminar También Porque A veces Cuando lo Marcamos Cuando no Difuminamos Y no sellamos La parte Donde Hemos puesto La base Pues al momento Que nos hacemos El contorno Como que Se nos Quita La base Y se nos Hace feo Ahora voy a estar Tomando un poco Del negro Con la misma Brocha Pequeñita Que estuve Agarrando El dorado Solo que Le limpié Así que Vamos a estar Colocándolo En esta Parte De aquí Lo unen Más o menos Con la parte De aquí Y Se ponen A difuminar Todo lo que Es Hasta Más o menos Más o menos Aquí Así que Ahí Se ponen A darle Bastante Difuminadas Va poniendo Sombra Poco a poco Porque Ahí ven Ustedes Que tan Intenso Lo quieren Yo esta vez Lo quiero un poquito Bajito Así como Está este No tan Profundo Tan intenso Así que Voy a estar Tomando Esta sombra De aquí Como Iluminador Para el Algo Aquí Lo ponemos Un poquito Y listo Ahí Quedaría Pues así La verdad Es que Si me Gusto Mucho Como quedó Y a ustedes Déjenme en los comentarios Si les gusta Ahora voy a estar Utilizando la paleta De costales Esta de aquí Con esta Me hice el contorno Y me puse Este color De rubor Ahora voy a estar Utilizando Este de aquí Para hacerme Lo que es Este de aquí Vamos a utilizar Este iluminador Con una brochita De costales Esta de aquí Estoy poniendo Un poquito Del iluminador El rosita Que se ilumina bien Y aquí Y aquí Voy a estar Utilizando Este labial De beauty Glaces Chicas Que es el Número Bueno Aquí no está Se cayó Su número Se cayó El número Así que Es un tono Como New Más o menos Así que Ah Está poniéndolos Ahí Es un anaranjado Más o menos Diré Y bueno Mis quimachitas Espero que si les haya gustado Este look Como ha quedado A mi si me ha gustado Realmente Este Pueden utilizar Otro labial Si es que este No les gusta mucho Como combina A mi Bueno Un poquito bajito El labial Para que puedan Los ojos destacar Está muy bien Así que bueno Pues espero que si les haya gustado Este maquillaje No olviden dejarme sus deditos arriba Y compartir este video Si les gustó también Así que bueno Yo ya no les hablo más Y ahora sí ya me voy Cuídense mucho Y nos vemos hasta el próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!